... Otro anticipo vinculado con la seguridad. El manual de seguridad personal. ¿Cómo se defiende la gente? Vamos. Estos son armas no letales. También hay armas que no son de fuego y son letales igual como un cuchillo o un espada. Esto, clavado un poco fuerte, produce muchísimo dolor. Este sale a 144 kilómetros por hora. Estás poniendo una limitación al avance de la otra persona y estás lista para tirar. ¿Qué pasa si el agresor tira el arma de fuego? Voy a tener un segundo más. Este puede tirar. Los casos vinculados con el robo de autos, las entraderas y la preocupación personal de cada uno de los argentinos ante estos casos. Ahora te vamos a presentar con María Elena Ripeta el manual de seguridad personal. María Elena, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, porque cada vez son más las personas que buscan cuidarse a la hora de salir a caminar por la calle. De tener precauciones y de estar preparados para posibles agresiones callejeras sin, por supuesto, usar armas letales. Esto es lo que llamamos el manual de seguridad personal. Esto, clavado un poco fuerte, produce muchísimo dolor. Este sale a 144 kilómetros por hora. Estás poniendo una limitación al avance de la otra persona y estás lista para tirar. ¿Qué pasa si el agresor tira el arma de fuego? Voy a tener un segundo más. Por la inseguridad son cada vez más las personas que eligen comprar objetos para defenderse de posibles asaltos en la calle. Hoy te lo mostramos en la cornisa. Estos son armas no letales. O sea, más allá de que no son de fuego, también hay armas que no son de fuego y son letales igual como un cuchillo o una espada. Sí. O un arco y flecha. Esto no es de fuego y no es letal. Esto es un gas de pimienta orgánico. Es como un aerosol. Esta es su traba de seguridad. Y al presionar sale como un chorrito. ¿A mucha distancia? Más o menos dos metros y medio, tres. Y lo lógico es que la lleve en la mano. Sí. Lo lógico es, primero que esto tenga un lugar de transporte, ya sea tu cartera o tu bolsillo, y siempre sea el mismo lugar. La forma correcta de usar esto, como casi todas las armas, es protegiendo el arma. O sea, no es poniéndolo hacia adelante, sino en esta posición. Porque en esta puede pasar esto. En cambio en esta, lo tenés más protegida el arma. Estás poniendo una limitación al avance de la otra persona y estás lista para tirarlo. No le hace daño a la otra persona, pero sí la deja para tirar. La anula durante un tiempo, más o menos 20 minutos, 30, lo que pasa es que depende mucho de la persona. Claro, sí, le da tiempo de salir corriendo. ¿Y cuánto sale en ese momento? 50 pesos. Este es similar, pero este a mí no me gusta la dispersión que tiene al salir. Sale muy como un desodorante, así muy disperso. La idea es esta parte que es la más clara, que apuntes ahí. Entonces yo... Quitamos la traba. Quito la traba. Sí. Y tendría que rápidamente poder hacer eso. Eso, muy bien. Ahora vamos a probar el otro. Se supone que yo esto, por ejemplo, lo tenía en el bolsillo, porque sabía que estaba en una zona peligrosa. Lo pasaste a la mano, le quitaste la traba. Y tiro. Ah, para cualquier lado. Ah, no es difícil. ¿Viste que no sirve el viento? No hubiera logrado... No conseguías lo que vos querías. ¿Por qué decidiste llevar el gas pipita? Y considero que es una medida de seguridad efectiva, sobre todo para una mujer. Soy docente, camino por la calle, circulo sola por la calle todo el tiempo. Y me parece que... ¿Qué pasó? ¿Qué fue que decidiste que tenías que llevarlo? Y en realidad sufrí, sí, un asalto violento. ¿Esto dónde lo llevas vos, habitualmente? Habitualmente en el bolsillo o metódicamente en algún bolsillo específico. Lo más recomendable es llevarlo en la mano, porque vos estás circulando en la calle, que es en el lugar donde lo podés accionar, porque yo no lo puedo accionar en un lugar cerrado. ¿Esto es para lograr que el agresor se quede...? Sí, sí, obviamente, para salir corriendo. Claro. En la calle. ¿Qué pasa si el agresor tira un arma de fuego? ¿Vos igual te animás a tirarle con eso? Sí, porque me voy a tener un segundo más. ¿Y sabés alguna otra forma de defenderte, si no es con el gas? Sí, en forma cotidiana. Y yo llevo, si no, el celular. Mi celular lo puedo agarrar así, y puedo tomarte y pegar, por ejemplo, acá, o pegar acá. Bueno, este es más sofisticado, digamos. Es un arma ya diseñada para la portabilidad, pensada para una mujer. Tiene dos tiros nada más. Y entra en la mano. Exacto, así como lo estás usando. Este sale a 144 kilómetros por hora. O sea que si vos disparás en contra del viento, el viento no te lo va a traer hacia vos. ¿Y este cuánto sale? 120 dólares aproximadamente. Este es el suizo, el ángel guardián. Que es lo mismo, ¿no? Yo lo tengo en el bolsillo, por ejemplo, y voy caminando en un lugar que creo que... Lo saco y le tengo que poner el dedo ahí. Exacto. Tenemos un solo tiro, ¿no? No hay que fallar. Este puede estirar el pecho. Eso ya lo... Lo va a contaminar. Vos fijate que eso no te lo sacás enseguida de la ropa, de la cara, de cualquier lado. Es un gel. Y ese gel produce esa sensación de molestia en los ojos y... La sensación es terrible. ¿Y este telefonito? Este telefonito es en realidad un arma de descarga eléctrica de muy baja calidad. ¿Una picana? Sí. ¿Es legal esto? No, no es legal. No es legal comprarlo ni llevarlo. Por ley de armas, esto habría que tramitar la tenencia. Y si lo quisieras llevar, además de la tenencia, tenés que tramitar la aportación también. ¿Y qué efecto produce la persona en que le hace la descarga? Produce una quemazón y la sensación similar a cuando te da la descarga eléctrica a la línea de tensión de 220 del hogar. Lejos está de paralizarte, de tirarte y desmayarte. Eso no va a pasar. Normalmente, la persona que recibe una descarga de esto se enfurece más. Porque además que se la tenés que dar al cuerpo. Tenés que estar pegadísimo. ¿Qué es esto que tenés en la mano? Bueno, esto es un arma, de alguna manera se puede llamar un arma, de efecto disuasivo, que se llama caucán. Esta punta, por ejemplo, en todas estas inserciones de ligamentos, Esto, clavado un poco fuerte, produce muchísimo dolor. Y produce una sensación de descarga eléctrica que te hace retirar la mano. Esto, con la forma de tirabuzón y sacacorcho, arrastrado así, por esta formación ósea, también produce una sensación de dolor muy grande y una sensación de descarga eléctrica. Y después, bueno, si la cosa se pone un poco más complicada, con esta punta, viste, podés ir a los ojos, podés ir acá, podés ir al oído. Pero esto, o sea, ¿le permite descenderle sin generar un daño irreversible? Sin generar, no, 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 sin generar un daño irreversible. Ahora, si la persona está armada con un arma de fuego o con un cuchillo, ¿esto sirve? Esto no, no sirve. Estos son los bastones extensibles. Esto viene así, esta es su forma plegada, y este es otro. La diferencia está en los materiales. Este es de acero y este es de polímero. Como se abre, se le da un... Una enérgica sacudida hacia abajo y se abrió. Se extiende. Esto es muy contundente, esto sí causa daño. Y este, que es de polímero, es más flexible. Pero este ya es para... Ese es peligroso. Este puede llegar a ocasionar mucho daño, y si lo usa una persona que no sabe usarlo correctamente, puede llegar a proporcionarle la muerte a alguien. Bueno, todos nos quedamos muy impresionados con este manual de seguridad personal, ¿no? Hay un montón de elementos. Yo no podía empezar a usar ni uno. Gracias. 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 Gracias.